El fumigador estaba lavando su avioneta cuando llegó el condicionista con la novedad. Se entró en la casa de bebidas y almacén, el único que había en el pueblo, y se hizo notar. Acá les dejo la novedad y lo dejó sobre el mostrador. Era un periódico de la ciudad. En realidad en ese pueblo no había grandes novedades. La última había sido unos años atrás, cuando vino un circo colombiano que tenía la lona del techo rota. Y ahí el circo perdió a su único acróbata, porque el señor dio un triple salto mortal y salió por el lugar de la lona rajada. A partir de ahí le pusieron un techito de chapa, ese de canaletas, ¿vieron? Y qué lindo que era ir al circo cuando llovía y llevar tortas fritas. Y cuando uno dice tortas fritas, también dice conversación con novia o novio nuevo, ¿no? La cuestión que quién más, quién menos fue a ver qué pasaba, cuál era la novedad. Y se trataba de una lluvia, pero una lluvia luminosa, una lluvia de estrellas que iba a haber esta noche. La que más entusiasmó fue María, porque María cada vez que caía una estrella fugaz del cielo, ella pedía tres deseos y pensaba en la salud, en la gente que vive al lado, pero también en un forastero que a lo mejor pase por una noche, aunque después se vaya para quererlo, ¿vieron? Ella decía bobadas, se decía a sí misma. La cuestión que se empezó por la nerviosa María, porque ¿qué pasaba si la lluvia de estrellas caía rápido y ella no tenía todos los deseos preparados? Entonces pidió un lápiz y un papel y empezó a anotar los deseos de a tres, para hacer todo más rápido y poder cumplir, porque ella quería pedir para ella, para los demás, para todos. Algunos decían que era un cuento chino, que tenían los periódicos para vender más. Otros decían que es problema, si cae una estrella y se queda cerca del pueblo, la cooperativa eléctrica ya no va a tener que dar más luz, se va a fundir. Y así esperaron hasta la noche. Y todos, menos el fumigador, que lo vieron salir con su avioneta, todos, todos fueron a esperar la lluvia de estrellas. Al rato, estaban un poco decepcionados, porque no pasaba nada, salvo una estrellita fugaz y la María ni tiempo tuvo de pedir nada. Todos se fueron a dormir, pero la María no. La María se fue a su habitación y miraba por la ventana. Ella todavía esperaba. Hasta que por fin, y un montón de esos bichitos de luz, que caían sobre su ventana, que revoloteaban. Y era la lluvia de estrellas que esperaba. Entonces empezó a pedir, empezó a pedir sus deseos de atrés que tenía en la lista. Y cuando se acabaron, empezó a pedir las cosas que inventaba. Para ella, para los demás, para todos. Estaba tan, pero tan entusiasmada, que casi no se dio cuenta que la avioneta del fumigador andaba por ahí y le tiraba esos borbotones de luz a su ventana para que ella pidiera. Entonces, corriendo, se puso un chalequito de lana porque hacía frío y se fue a donde bajaba su avioneta, el fumigador, al Cruel Progreso. Y ahí esperó, esperó que él bajara de la avioneta. Y después se acercó corriendo y lo abrazó, lo abrazó fuerte, porque se dio cuenta que mientras ella pedía, 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 él esperaba, esperaba, esperaba.